Yo te miro y se me corta la respiración Yo te miro y se me corta la respiración Mi nombre es un estudiante y de todos ustedes han nacido y me han dejado de másagar a los jóvenes. Así que a todos los que han nacido adjustmentos de tus buses, por lo tanto se han provecho que los niños se han enterado de todas las condiciones. No puedo más, no puedo más, no puedo más, con esta melodía tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. En un lugar de la que me ha dicho que me ha enseñado a la vida de los que me ha enseñado a la vida de los que me ha enseñado a la vida. Porque el día de hoy se ayer se trató de usar el día, porque no me hacía nada en el momento de volver a la vida. Porque yo estaba en el momento de la vida, y que me viera a la vida, porque no me hacía nada. Pero yo estaba en el momento de tener una vida. Yo estaba en el momento de la vida, y yo estaba en el momento de la vida. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. La ironía del destino, no poder tocarte, abrazararte y sentir la magia de dolor. Aquí estoy muy bien. La vida de nosotros. Aquí está.